La iniciativa parte del Hotel El Curro, en Burunché, localidad de La Iruela. Hoy han inaugurado estas jornadas donde se ha viajado a esa época. No ha faltado ni la bienvenida, con corona incluida, ni la alfarería, ni los platos... ...que van a ser la base de estas jornadas gastronómicas y veroromanas... ...que se van a prolongar todos los fines de semana hasta el 3 de septiembre. Quesos de oveja, ensalada de codorniz, trucha con ajo blanco, conejo al horno... ...carré de cordero o pastel de higo. Esta iniciativa la inició nuestra cocinera, Raquel, y pensó... ...no solamente en una comida gastronómica, ella pensó en nuestros antepasados... ...que son los íberos y los romanos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Pealdebecerro... ...dado que el paquete por 21,5 euros de más de la comida... ...incluye la visita al Centro de Interpretación y a las tumbas principescas de Toya y Hornos... ...de lo mejor del mundo ibérico de la provincia. Un acierto por parte de este hotel, restaurante El Curro, el poner en marcha... ...una jornada de estas características que permite seguir poniendo en valor... ...un recurso como el viaje al tiempo de los íberos... ...que a muy pocos kilómetros aquí, en Pealdebecerro... ...se encuentra en una de las paradas más importantes que es la Cámara Sepulcral de Toya. Tenemos uno de los yacimientos más importantes de la península... ...es la Cámara Sepulcral Ibera, la única funeraria principesca de la península... ...y es una forma de potenciar el turismo en Pealdebecerro. Hoy no ha faltado el ritual romano de ofrenda por los alimentos. Para que sea propicia vuestra voluntad y así expíe mi error inmortal.